Hola, Pedro, solo quería decirte que mañana ya voy a ir a la escuela. Quiero llegar a consolar a tu hermana. Va a tener desgarrado el corazón cuando se entere que Pedro se casó. Como quisiera evitar esta boda, Samuel. Pero tú me sacrifico, Elena, pues no vuelve a veránico. ¡Mi lonchera! ¡Pedro! Mamá, es Pedro. Estoy muy nerviosa. Me entró la angustia de que te hubieras arrepentido. Eso no va a pasar. Por más que quiero, no te puedo entender.